Sincronizando el sistema TDS Vamos a comprobar la distancia entre los extremos de tu campo emocional Por favor, concéntrate en un recuerdo agradable Bien, ahora en un recuerdo doloroso Perfecto Justo antes de la muerte del Papa Alejandro VI Cesar Gorgia empezó a perder el control sobre Roma Aunque esto no se menciona en los libros de historia Sospechamos que hubo un importante movimiento clandestino para derrocar a la corrupta dinastía A ver qué puedes averiguar